Hola amigos, hoy vamos a hacer tartaletas de salmorejo Para hacer las tartaletas son muy sencillas Arriba y al final del vídeo os dejo el enlace del vídeo del salmorejo Para los que no sepáis hacerlo, es muy sencillo de hacer Para estas 13 tartaletas que he hecho, yo he necesitado 250 ml de salmorejo Un huevo también cortado a trocito muy pequeñito 50 gramos de jamón en loncha cortadito a trocito pequeñito Esto es tan sencillo como poner un poco de salmorejo en la tartaleta Unos trocitos de huevo picadito Y encima el jamón también cortadito bien pequeñito Yo lo he puesto en este orden, también puede ser primero el jamón y luego el huevo Eso como vosotros queráis Y ya tenemos las tartaletas listas La pasamos a una fuente de servir y así vamos a hacer con todas Aquí tenemos ya estas tartaletas de salmorejo Que podemos hacer en estas próximas fiestas y durante todo el año A los invitados les va a encantar y a vuestras familias mucho más Porque están realmente deliciosas Suscríbete, dale a la campanita y déjame tu like Muchas gracias y un beso para todos